Virgen de Concepción Virgencita milagrosa, escucha nuestra oración Intercede por nosotros, ante Cristo nuestro Señor Virgencita milagrosa, escucha nuestra oración Intercede por nosotros, ante Cristo nuestro Señor Virgen Madre del Mundo y Madre del Salvador Bendita entre las mujeres, el ángel te proclamó Virgen Reina del Mundo y Madre del Salvador Bendita entre las mujeres, el ángel te anunció Virgen de Concepción, Madre del Verbo Divino Echanos tu bendición, y llenos por buen camino Virgen de Concepción, Madre del Verbo Divino Echanos tu bendición, y llenos por buen camino Virgencita milagrosa, escucha nuestra oración Intercede por nosotros, ante Cristo nuestro Señor Virgencita milagrosa, escucha nuestra oración Intercede por nosotros, ante Cristo nuestro Señor Virgen Reina del Mundo y Madre del Salvador Bendita entre las mujeres, el ángel te proclamó Virgen Reina del Mundo y Madre del Salvador Bendita entre las mujeres, el ángel lo anunció Eres bendita entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Virgen María, mi Madre del Salvador Virgen María, mi Madre de Jesucristo Bueno, espero que les agradezca esta canción que compuse Hacia la carrera la compuse Para, hoy por ser el día de la Virgen de Concepción Pues yo el año pasado prometí que iba a componer una canción para la Virgen de Concepción A la Virgen María, entonces, pero me había mantenido muy ocupado y no había podido componerla Entonces, me puse ya ahorita últimamente en estos días, bueno, dos días Me puse a componerla y ahí la hice a la carrera, pero ahí quedó Entonces, espero que les guste esta canción Y claro que siempre pues para mí es un honor y un orgullo Dirigirme hacia ustedes y que más que componer esta canción Que la voy a estar arreglando, le voy a estar agregando algunos detalles Algo, 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 otras, algo, otras cositas más le voy a estar agregando Porque es una canción original mía Entonces, la voy a grabar con el grupo Con el conjunto ya completo, la vamos a grabar Para, para tocarla en, ahí en la, en la, en la feria Pues de, de aquí, la, una comunidad vecina de Camasca Que se llama Aguazarca Pues ahí fue donde yo les dije que se las iba a cantar Entonces, ahí pues voy a, la vamos a ir a tocar Eh, con el grupo Y ya bien, ya, ya bien compuesta Pues este es un inicio, una probadita que yo les doy Porque estoy empezando a componerla Y pues hacen falta, le voy a agregar algo, otros detallitos ahí Esperando siempre pues, eh, con su apoyo Y pues que se suscriban aquí al canal del Chelito de América Entonces vamos a estar ahí subiéndoles contenido variado Y ahorita lo he estado practicando este día Y pues dije yo voy a aprovechar hoy que es 8 de diciembre Ahora es 8 de diciembre, día de la Virgen de Concepción Por cierto, lo celebran bien bonito Allá, aquí hay un municipio algo cerca Que se llama Concepción Entonces ahí celebran bien bonita esa feria Y estuvo bonito anoche Estuvo bien bonito Pues yo no pude ir por, por algunos motivos Porque no, bueno, yo vivo solo aquí Tengo que buscar que me cuide La casa y pues también A veces, porque para andar ahí se gasta mucho dinero también Y pues, pero más que todo fue porque no, 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 no pude pues ir Sí tenía ganas de ir Estuvo bien bonita la feria dicen Entonces, esta es una canción original pues Que la voy a estar terminando ya junto con el grupo La vamos a tocar, la vamos a practicar bien Este es un inicio de la canción Entonces, esperamos su apoyo Y gracias por escucharme Y gracias por seguir este canal del Chelito de América Saluditos ahí a todas y a todas las suscriptoras y suscriptores A todos los que lo siguen, que ven nuestros videos Y yo sé que hay mucha gente que ve nuestros videos Aunque no se han suscrito Pero siempre están siguiendo aquí los videos de este canal del Chelito de América Así que esperamos que se suscriban Esperamos su apoyo Y seguiremos, seguiremos con más Entonces, esta es una canción original mía que yo compuse Y ya voy, así voy a estar subiendo poco a poco otras canciones Unas alabanzas que he compuesto también Y otras canciones que he compuesto también La canción de Navidad pues yo pensé empezar el primero de diciembre Pero no he podido, me ha mantenido ocupado Ahora estuve trabajando mucho ahí Ya les voy a subir un video también donde estuve trabajando Cortando ahí mucho pasto para los animales Y me mantengo bien ocupado Y yo mi tiempo libre se los dedico a ustedes Mi tiempo libre se los dedico a ustedes Contestarles lo más que pueda Los comentarios y mensajes Y pues ese es mi tiempo libre Que yo estoy contestándoles a ustedes Cuando yo estoy descansando Estoy con ustedes Así que voy a seguir Voy a terminar de componer esta canción Que pues es una promesa que les hice ahí A una aldea de aquí cerca Pues entonces la voy a terminar Para grabarla con el grupo Saludos a todos Espero que la pasen bien Y que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que tienen a un amigo de ustedes Que estaré siempre con ustedes Si Dios lo permite Con la ayuda de Dios Vamos a crecer Y juntos con ustedes Vamos a crecer Este canal Va a tener éxito En nombre de Dios Y con el apoyo de todos ustedes Que Dios me los bendiga Saludos